... Estamos de vuelta y como les había apuntado vamos a iniciar conversación con Pancho Hernández, conocido popularmente, ha sido alcalde de Tías, actualmente es líder de la oposición por el Partido Popular en Tías y también consejero, electo en el Cabildo de Lanzarote con áreas que merecen una entrevista y muchas más, porque una de ellas es muy importante, que es el tema de la movilidad, pero vamos a hablar hoy de Tías, del municipio de Tías, donde está ejerciendo la oposición y está desvelando cosas que no le gustan demasiado, de lo que sucede en el municipio, bueno, donde él ha estado gobernando, creo que dos legislaturas. Pancho Hernández, muy buenas tardes. Jaime, buenas tardes. Dos legislaturas fueron, ¿no? Ocho años, dos legislaturas, sí, señor. Y ahora estamos viendo que saca usted en otras empresas cosas que no le gustan demasiado, la última, por ejemplo, en relación a las obras de Matagorda. Sí, efectivamente, bueno, nosotros cuando salimos del gobierno le dejamos a la nueva corporación muchos proyectos por ejecutar, algunos de ellos se estaban ejecutando, otros comenzarán a ejecutarse en estos próximos días. He visto hoy, precisamente, cuando salía de Tías para venirme hasta Recife, que ya va a comenzar una obra, un proyecto que prácticamente dejamos casi adjudicado en la calle San Blas de Tías. O sea, son muchos los proyectos. Y estos días, bueno, hemos tenido que salir al paso de declaraciones que ha hecho el señor alcalde de Tías con respecto a una obra que se está ejecutando entre las playas de Pocillos y Matagorda, en el paseo de Matagorda. Una obra que es un proyecto de nuestra etapa, como decía, de los muchos proyectos que dejamos. Bien, esta obra está financiada por el gobierno de Canarias con una cantidad aproximada de dos millones de euros. Es verdad que en la licitación pública se ha adjudicado a una empresa de aquí de la isla en aproximadamente un millón seiscientos mil euros. Y hasta ahí, bueno, pues todo bien. Esa obra se ha podido licitar porque previamente el proyecto que redactó un técnico externo, bueno, pues ese proyecto fue informado favorablemente por los técnicos del ayuntamiento. Cuenta con un informe favorable de un arquitecto técnico municipal. Cuenta con un informe favorable de una ingeniera de obras públicas, un informe de supervisión. Cuenta con un informe favorable del jurista del departamento de urbanismo. Cuenta con autorización de la demarcación de costas porque está afectado el paseo por costas para que se pueda ejecutar. La financiación, ya te decía, que era del gobierno de Canarias. Y además el proyecto, la oficina técnica del ayuntamiento de Tías, lo ha podido informar favorablemente porque el proyecto cumple tanto con el plan general de Tías, con el que está en vigor, que lo aprobó José Juan Cruz en su anterior etapa, como además con el plan de modernización del puerto del Carmen. O sea que es un proyecto que cuenta con todas las bendiciones, como he dicho, para que se pueda ejecutar. ¿Dónde comienza el problema? Bueno, pues cuando apenas llevaban no más de un mes trabajando en la ejecución de ese proyecto, algunas personas nos alertaron de que el proyecto que se estaba ejecutando probablemente no coincidía con lo que era el proyecto original. Nosotros hicimos acto de presencia en el paseo de Matagorda y pudimos comprobar cómo encima de lo que es el paseo, el pavimento anterior, se estaba colocando el pavimento nuevo y no lo podíamos entender. Entonces, bueno, pues acudimos al expediente. Como bien sabes, en la plataforma de contratación del sector público, ahí tienen que estar colgados los expedientes que se sacan a licitación y de ahí hemos recopilado toda la información. Y efectivamente, tanto el proyecto como el pliego de prescripciones administrativas y técnicas dice que el pavimento había que retirarlo, o sea, había que demoler el pavimento anterior. Y no entendíamos cómo es posible que se estuviese, ya te digo, ejecutando ese proyecto y que encima del pavimento viejo se estuviese colocando nuevo. Yo me imagino que es por una cuestión de ahorrar presupuesto, digamos. No es lo mismo hacer toda demoler para poner nuevo y decir, bueno, ponemos encima y salgo. No lo sé, Jaime, porque es que no nos han contestado. ¿Qué hicimos? Bueno, pues hacer las preguntas pertinentes en el ayuntamiento, presentar escritos solicitando tener información, tener documentos que viniesen a aprobar una modificación del proyecto, porque es verdad que todo proyecto puede ser modificado. La ley es verdad que dice que siempre y cuando el coste no supere el 20% de la cantidad en la que fue adjudicado. Y como quiera que desde el mes de septiembre hasta ahora no nos han contestado, ni nos han contestado, ni nos han entregado ningún tipo de documentación, lo único que hemos podido ver viendo los decretos del ayuntamiento es un decreto de una modificación del proyecto, pero desconocemos si esa modificación que se propone desde el órgano de contratación, que es alcaldía, se ha informado favorablemente por parte del departamento de intervención. Tenemos que solicitar a ver si el interventor y secretaría han aprobado esa propuesta que hace el órgano de contratación con respecto a una supuesta modificación del proyecto. En realidad nos encontramos con una obra, luego que el grupo de gobierno, probablemente por el hecho de que nosotros públicamente hemos denunciado lo que estaba comentando anteriormente, el grupo de gobierno seguramente se puso de acuerdo con la empresa y paró la ejecución del mismo, siendo que estuvo aproximadamente la obra parada un mes. La pasada semana, el martes de la pasada semana, quiero recordar, en vistas de que no nos han informado nada, que no nos han entregado ninguna documentación y de que la obra permanecía parada, pues el grupo popular en el ayuntamiento de Tía, que es el grupo mayoritario en votos, no en concejales, que en concejales tenemos lo mismo que el Partido Socialista, nueve en este caso, bueno, pues tomamos la decisión de solicitar la celebración de un pleno extraordinario, que una vez que lo presentes el escrito o la solicitud del ayuntamiento, el alcalde tiene 15 días para convocarlo, de no convocarlo el alcalde lo tiene que convocar el secretario, a ver si de esta manera conseguimos algo... Pleno monográfico, ¿no? Totalmente monográfico. A ver si de esta manera tenemos la posibilidad de conseguir que nos informen. Es más, en la solicitud del pleno ya hacemos constar en ese escrito que queremos que en el expediente de convocatoria del pleno aparezca toda la documentación de ese expediente. Porque es que, te repito, llegado a este día, al día de hoy, aún no nos han informado de nada. La documentación que justifique un cambio, una modificación o lo que sea. Efectivamente. Porque la original sí que está en la plataforma de contratación. Sí, la que nosotros dejamos. Pero que no se parece nada... Es más, ten en cuenta que quien firma el contrato con la empresa adjudicataria de esta obra ya no soy yo, porque ya es José Juan Cruz. Si José Juan Cruz ha servido a firmar ese contrato con la empresa adjudicataria es porque los diferentes departamentos del ayuntamiento que han intervenido en el expediente lo han informado favorablemente. Era una cuestión de plazos, o sea... Correcto. Por lo tanto, el alcalde ahora dice... Nosotros presentamos, que es lo que quería decirte, el pasado jueves la solicitud de la convocatoria del pleno extraordinario y es el viernes cuando el alcalde anuncia públicamente que el lunes, el lunes de esta semana, antes de ayer, se iniciaban de nuevo las obras. Y decía algo así, que se van a ejecutar aquellas obras que quedan pendientes de un tramo pero que otro tramo hay que redactar un nuevo proyecto y sacarlo nuevamente a licitación. Por lo tanto, habría que resolver el contrato que se tiene con la empresa adjudicataria. Claro. Pues el hecho de que el pavimento... Pero en base a una... Es decir, con unos argumentos y una justificación que no le vaya a penalizar luego al ayuntamiento de Tía. Correcto. Tiene que estar justificado. A ver, y concluyendo con este tema, quienes se han metido en el problema ha sido el alcalde, el grupo de gobierno. Y además, bueno, el alcalde ha tenido asesoramiento técnico. Como bien sabes, Jaime, y saben todos los telespectadores, cuando un alcalde, yo tuve la ocasión de hacerlo durante mi etapa, firma con una empresa la adjudicación de un contrato, el siguiente paso que tiene que dar el alcalde una vez firme el contrato es nombrar a un técnico del ayuntamiento para que se convierta en el supervisor del cumplimiento del contrato. Por lo tanto, el alcalde, en su momento, después de firmar el contrato con la empresa, nombró a un técnico del ayuntamiento como supervisor del contrato. Ese técnico tiene que estar a pie de obra y ese técnico ha tenido que ver qué obra se estaba ejecutando. Y se ha estado ejecutando una obra que supuestamente no cumple con el proyecto original, con el contrato adjudicado y con los pliegos que han regido el concurso público. ¿No quiere decirse que el pleno tendrá que ser ya en este mes de febrero? Sí, pues Jaime, si lo presentamos el día jueves de la semana pasada, calcula 15 días la próxima semana, no más allá. Creo que los 15 días vencían el viernes de la próxima semana. Tiene que estar el pleno ya convocado para ese día. Convocado para celebrarlo en ese mismo plazo. Ah, en ese mismo plazo. Tiene que celebrarse a los 15 días. Sí, porque a veces hay un tiempo para convocar y otro para celebrar, que no es lo mismo en este caso. Lo que dice la ley es que una vez que lo registre, el alcalde tiene 15 días para celebrar la sesión. Para celebrar la sesión. Tampoco están demasiado, ustedes hablando de técnicos y del personal, también han puesto sobre la mesa, no sé si han sido directamente ustedes, pero sí he leído, he podido leer, y opiniones sí que ustedes han vertido al respecto, se ha utilizado incluso la palabra caza de brujas, en el sentido de relegar a un técnico, cambiarlo. ¿Qué sucede con...? Bueno, más que un técnico, en este caso, ya sé por dónde va la pregunta, Jaime, se trataría de una persona que es personal laboral, no es funcionario, y que lleva trabajando para el Ayuntamiento de Tías no menos de 20 años. Entonces, esta persona ha estado al frente del Departamento de Vías y Obras en los últimos 15, 17 años, por lo tanto, en la anterior etapa de José Juan Cruz, cuando yo llego al Ayuntamiento como alcalde en el año 2011, este señor estaba al frente del área de Vías y Obras como responsable, como encargado, siendo que yo dejo de ser alcalde el pasado 15 de junio de 2019, pues bueno, pues entra José Juan Cruz como alcalde, y ese señor ha seguido todo este tiempo en su puesto, siendo que ahora, hace no más de 10 días, nos vemos con la sorpresa de que se le comunica a este señor que dejaba de tener esa función, que dejaba de ser encargado del Departamento de Vías y Obras, siendo que lo han pasado, creo que, al almacén, a las naves municipales. ¿No tendrá que ver con este proyecto ni nada de eso? No, no, con este proyecto, desde luego no, porque el Departamento de Vías y Obras con ese proyecto en concreto no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, pues nos ha sorprendido. Si bien es cierto que al final el alcalde es el alcalde y no deja de ser el alcalde quien tome ese tipo de decisiones, no nos olvidemos de que el primer teniente de alcalde, en este caso Mames Fernández, bueno, pues que, siendo necesario para una mayoría de gobierno, bueno, pues al parecer ha exigido al alcalde este cambio, el cambio de esta persona, ¿no? Y siendo que ahora han nombrado a otro señor, que también es personal laboral del ayuntamiento, como encargado del Departamento de Obras. Yo creo que es un error, ¿no?, el haber sacado, el haber hecho este cambio, y no digo que sea negativo o que no sea bueno que ahora esté otra persona, pero hablamos del anterior, del que han cesado en esa función, que creo que ha hecho una gran labor y que esto es reconocido, no solamente por las diferentes corporaciones que han estado al frente del gobierno del ayuntamiento en toda esta etapa, sino incluso por los propios vecinos. Yo, bueno, pues lo subí a mi Facebook y muchas personas, bueno, pues coincidían conmigo en que ha sido un error por parte de Mame Fernández y del propio alcalde el haber tomado esta decisión y ha habido otras muchas personas, sabes que luego hay muchas personas que no les gusta, bueno, pues que en Facebook opinar o decir me gusta o no, pero que luego te encuentran en la calle, oye, he visto y tienes toda la razón, qué pena, porque, bueno, creo que es una decisión errónea, pero bien, el grupo de gobierno hasta ahora se ha caracterizado precisamente por no responder, ya te hablaba anteriormente de que el proyecto de Guatemala No se dan explicaciones, No, no hay explicaciones, es más, creo que esta persona ha solicitado que se le comunique por escrito el CESE y hasta ahora, al parecer, por lo menos hasta el día de ayer, no se la ha querido comunicar por escrito, yo en el día de ayer tuve la ocasión de encontrarme, bueno, muy cerca de aquí, en esta zona industrial tuve la ocasión de encontrarme a un trabajador del departamento de Vías y Obras y me estaba comentando que los propios compañeros del departamento de Vías y Obras que se han solidarizado con esta persona le han, de alguna manera, propuesto o le han aconsejado que pida por escrito su CESE porque hasta ahora solamente le han dicho usted, al parecer de palabra, deja de ser el encargado y pasa a estar en el almacén del ayuntamiento. Bueno, y hay otro tema también tremendamente polémico que es el de la policía local, no sé si está resuelto o no está resuelto, usted durante ocho años fue máximo responsable como alcalde de la policía local, aparentemente no se escuchaba demasiado y de repente, bien es cierto que al parecer por un informe de intervención que ha recomendado o ha prohibido ya directamente que se siguiera utilizando el sistema de horas extras, ¿no? Y ahora no sé si ya hay solución, no se sabe cómo dar la solución, ¿tiene usted alguna pista de cómo hacerlo? Bueno, el problema ha comenzado por ahí, ¿no? El problema comienza concretamente pues a finales de año, allá a principios de diciembre, cuando, bueno, se percata al personal del ayuntamiento que había un retraso en el pago de la nómina, ¿no? Que el ayuntamiento pues en todos estos últimos años venía pagando la nómina en los últimos días de cada mensualidad y se produce un retraso y, bueno, el retraso, el motivo es que el interventor iba a reparar dicha nómina, pero iba a reparar la nómina porque se incluían en la nómina las horas extraordinarias realizadas por la policía local o por los agentes de la policía local en la mensualidad creo que de noviembre, no sé si también la de octubre. Entonces, claro, pues se modifica la nómina, se extrae, se saca de la nómina lo que son las horas extras y se paga a todo el personal del ayuntamiento incluida la policía local los salarios correspondientes al mes de noviembre. Se les adeuda a los policías locales, creo recordar, unos 35.000 euros en horas extraordinarias que correspondería a los meses de octubre y de noviembre y, bueno, se ha creado un problema entre los efectivos del cuerpo de la policía local y el propio ayuntamiento. Hay que recordar que los policías locales, cualquier policía local en cualquier ayuntamiento no está obligado a hacer horas extraordinarias. Lo de las horas extraordinarias la ley lo permite y se pueden hacer, pero no están obligados a hacerlo. Pero se hacían por la falta de efectivos. Claro, efectivamente. Desde que ocurre este problema los policías locales se han negado a hacer horas extraordinarias. Siendo que esto ha motivado que desde ese momento hasta ahora en el municipio en parte ha habido o ha aumentado no creo que tampoco sea para alarmar la delincuencia, no ha habido algún robo y algún intento de robo y muy poquitas cosas más. Ayer se habrán hecho ustedes eco de la noticia un altercado muy importante pero que no deja de ser algo que puede ocurrir en cualquier momento aunque cuentes con muchos agentes en la calle y bueno pues el hecho este de que los policías se hayan negado a realizar horas extraordinarias ha motivado que en algunos eventos o actos organizados por el ayuntamiento la presencia de la policía sea muy escasa. ¿Cuál es el problema? Que para poder hacer o abonar esas horas extraordinarias el alcalde tiene que levantar un reparo que ha puesto el señor interventor municipal. A la hora de levantar un reparo hay que tener mucho cuidado con ese tipo de actos. En todo este tiempo atrás en mi etapa como alcalde se pagaron horas extraordinarias se pagaron muchas horas extraordinarias ¿Pero había otro interventor? No, el mismo interventor ¿Se llevaba usted mejor con él? No, el interventor que es el titular de la intervención del ayuntamiento de Tía viene siendo interventor del ayuntamiento de Tía desde el año 2008 o sea, cuando yo llegué a la alcaldía este señor ya era el titular de la intervención al igual que el actual secretario era el secretario que yo me encontré cuando llegué al gobierno del ayuntamiento Entonces, ¿qué ha ocurrido con la policía local? Que mientras el municipio ha ido aumentando en población mientras el ayuntamiento ha ido organizando y aumentando el número de actos y de eventos ¿Sabes, Jaime? Que a raíz del problema este de Madrid Arenas creo que se llamaba pues se modificó la ley de espectáculos públicos en cada espectáculo en cada acto o evento que celebre tienes que tener o contar con un plan de seguridad que tiene que ser aprobado por los técnicos con informes técnicos y jurídicos y claro todos los alcaldes a partir de ese momento nos pusimos las pilas a la hora de celebrar algún tipo de acto en todos estos años los actos que celebrábamos contaban con planes de seguridad y en los planes de seguridad te dice el número de agentes porque dependiendo pues dices por ejemplo el plan de seguridad de las fiestas de Puerto del Carmen bueno pues en las verbenas del viernes previo a pues se esperan 2.000 personas o 3.000 personas entonces con arreglo al número de personas que más o menos esperen pueden ser 20 o 40 efectivos pero no tiene fácil solución entonces entonces y a esto le añado Jaime que recordarás que el Real Decreto 20 barra 2011 del año 2000 entra en vigor en el 2012 nada más a sede al gobierno del Partido Popular en este caso Mariano Rajoy toma una serie de medidas por las deudas que tenía la administración que es la ley de estabilidad presupuestaria y además acompañando la ley de estabilidad presupuestaria se prohíbe a las administraciones públicas el que se puedan sacar a oferta de empleo público nuevas plazas ¿no? Ya bueno pero eso no está pensado precisamente para evitar que haya más policías o para evitar que haya bomberos lo está pensado para evitar que se saquen las arcas públicas Efectivamente porque además recordarás en aquel momento Jaime que se decía que una de las cuestiones para tratar de corregir el déficit público era adelgazar la administración que no era el caso a lo mejor del Ayuntamiento de Tías pero que sí a lo mejor te podrías encontrar con otros ayuntamientos o cabildos que tenían exceso de personal que tampoco creo que sea que fuera mucha la alarma que habría en ese sentido entonces el hecho de que a los ayuntamientos en estos años pasados de hecho sigue en vigor no se nos haya permitido el ofertar el crear nuevas plazas bueno pues ha imposibilitado que pudiera crecer lo que es la plantilla yo me encontré con 54 agentes y 54 plazas creadas y son las que hay es verdad que lo habrás leído y los telespectadores lo habrán escuchado dirán ¿de qué está hablando este hombre si el Ayuntamiento de Tías este año está ofertando cinco plazas pero es que las cinco plazas son de vacantes que han ido quedando de jubilaciones claro gente que se ha jubilado como recordarás entró en vigor a finales de diciembre principio de enero de 2019 una modificación en cuanto a las jubilaciones de policía local que se pueden pueden adelantar la edad de jubilación bueno pues a nosotros en el año 2019 creo recordar que entre oficiales y agentes se nos marcharon no menos de cinco pues son cinco plazas que han quedado vacantes que son las cinco plazas que ahora no es que se vayan a crear no exacto que se van a cubrir que se van a cubrir entonces bueno para ir resumiendo se deben esas horas extras el alcalde no se atreve a levantar el reparo y claro los policías quieren cobrar no se están haciendo horas extraordinarias ha habido días en los que en lugar de como ocurría anteriormente pues a lo mejor en una tarde en lugar de haber dos policías locales de servicio o sea anteriormente las tardes se cubrían a lo mejor con cuatro las mañanas con no menos de ocho agentes por el hecho de que hay que atender la entrada y salida de los colegios institutos por las mañanas eso no había menos de ocho agentes y por las tardes no menos de cuatro y en el turno de la noche también no menos de cuatro ahora está ocurriendo que hay muchas tardes en las que solamente hay dos agentes o que hay algunas noches en las que solamente hay dos agentes a eso añádele que la guardia civil pues no tiene no ha completado no ha podido completar lo que es el número de agentes que tienen el puesto de Puerto del Carmen que bueno pues está habiendo algún problema y luego y termino está el decreto el decretazo firmado por el alcalde con respeto al calendario laboral de la policía local para el año 2020 yo en todos estos años puedo presumir porque además la ley lo dice así y hay que cumplirlo de reunir a la mesa de negociación y todos estos años cada año se ha ido firmando o firmaba yo un decreto en mi condición de alcalde donde se venía a fijar el calendario laboral de la policía local del año en curso este año el alcalde se reunió en el mes de diciembre en dos ocasiones reunió a la mesa general que son los representantes sindicales de la policía local y no logró un acuerdo y como no logró un acuerdo pues el alcalde en los últimos días de diciembre firma un decreto que viene a ser ya te digo el calendario laboral cuando además la ley que se modificó le da al ayuntamiento la posibilidad de que hasta el día 28 de febrero de cada año tienen los ayuntamientos para sacar o sea que estaríamos en plazo de negociación el alcalde se precipitó y por eso nosotros Jaime sacamos un comunicado de prensa quiero recordar pues a mediados de enero donde le aconsejamos al alcalde que como todavía había tiempo hasta el día 28 de febrero que volviera a reunir la mesa para negociar ese calendario y que no impusiera un calendario que la policía no quería al final se ha impuesto este calendario y claro los policías porque me temo que como cada cosa según me está contando como cada cosa que presentan ustedes como si hoy eran llover en el grupo hasta ahora si hemos presentado yo creo que en lo que llevamos de legislatura pues no sé si 10 o 11 mociones nos han aprobado apenas dos mociones me hizo mucha gracia una moción que presentábamos dos mociones en concreto una relacionada con la cultura y otra con el deporte en la que solicitábamos que se aumentaran las partidas y que se creara incluso en materia de cultura porque no se conceden subvenciones directas lo que se hace es colaborar económicamente con los grupos cuando los grupos participan en eventos y actos que celebra el ayuntamiento no ocurre lo mismo con las escuelas municipales deportivas que si tienen subvenciones y que están regulados por unas bases solicitamos la creación de unas bases para conceder subvenciones a los grupos culturales y que se aumentaran las partidas destinadas a las escuelas deportivas en relación a las partidas a las escuelas deportivas nos decía el grupo de gobierno que lo impedía la regla de gastos a ver no me cuenta usted mi longas porque es que eso no es así la regla de gastos lo que dice es que a la hora de usted aprobar los presupuestos tiene que tener en cuenta los gastos que usted incluye en ese presupuesto pero de la misma manera que nos dijeron que la regla de gastos impide aumentar las partidas destinadas a las escuelas municipales deportivas eso nos lo dijeron cuando y se lo recordamos en el presupuesto en el pleno de los presupuestos se aprobaron un aumento de sueldo de un 3% o sea para eso no hay regla de gastos y si hay regla de gastos para que las entidades deportivas puedan recibir más subvenciones en fin bueno pues ya nos irá contando de cómo va la cosa en entidades desde los dos puntos de vista tratamos de conocer siempre el gobierno y la oposición Pancho pues muchas gracias gracias Jaime a ustedes buenas tardes muy buenas tardes aquí lo dejamos por hoy mañana jueves mañana creo que estará Paula en la entrevista pero bueno en fin ya mañana lo vemos así que por mi parte hoy nada más hasta mañana no 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 Gracias por ver el video.